La manifestación de este 28 de septiembre por el llamado 28-S pudo haberse evitado si en Puebla y todo el país ya se hubiera aprobado esta reforma para evitar la criminalización del aborto. Ya se los había dicho en una columna anterior, a principios de este mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una jurisprudencia para que en ningún estado del país se criminalice la interrupción del embarazo. El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo se sigue castigando en Puebla hasta con un año en prisión. Los grupos ultraconservadores ya se organizaron y este fin de semana abiertamente la arquidiócesis de Puebla ha convocado a una marcha pro vida. Sí, acuden a esta falacia para hacer ver el aborto como un acto de egoísmo puro, es más como un homicidio. Espero que en verdad este tipo de discursos terminen pronto y el Poder Legislativo de Puebla y de otros muchos estados en donde hace falta esta legislación por fin acaten la decisión de la Corte y dejen de criminalizar la interrupción del embarazo. Para ello, les dejo algunos datos que esta semana publicamos en Periódico Central en nuestra sección Dando Data. Uno, las poblanas que quieren y tienen los recursos para interrumpir su embarazo acuden a hacerlo a la Ciudad de Médico en donde sí es permitido. Lo han hecho ya 1.500 mujeres. Dos, Puebla es el segundo estado del país en donde más mujeres menores de edad han tenido hijos. En el 2020 fueron más de 7.500 las mujeres de sólo entre 10 y 17 años las que se convirtieron en mamás. Lamentablemente, 359 de ellas tenían solamente entre 10 y 14 años. El aborto debe de ser legal, seguro y gratuito y debe aprobarse ya. Ahora, en un tema más local les cuento que esta semana se manifestaron en la 24 Sur y Balsequillo varios vecinos porque piden un semáforo. El problema estuvo en que no sabían, en el gobierno no sabían quién se debía de hacer cargo de este semáforo. Si carreteras de cuota porque esto es parte de la infraestructura de Ruta 3 o lo tendría que hacer infraestructura. Para evitar ya la rebatinga y acabar con la manifestación, infraestructura colocó este semáforo, pero esta no es la nota. La nota es que toda esta rebatinga destapó que el concesionario de ADO pues tiene un adeudo de 25 millones de pesos que no le ha pagado el OPD que dirige Juan Carlos Moreno Valle Abdala por la operación del Ruta 3. Esto puso otra vez en la mira del gobierno de Puebla el tema de Ruta y la opacidad con la que ha venido operando. Y es que si bien con la nueva administración se reportó un incremento importante de ingresos, sigue existiendo una cifra oculta. La verdad, qué valor querer seguir haciendo negocio con este tema porque eso sí, el gobernador de Puebla ha demostrado que cuando se detectan este tipo de acciones los involucrados van de patitas a la calle. Finalmente les cuento que aunque el grupo opositor del gobernador Miguel Barbosa en el Congreso de Puebla es minoría, los pocos diputados adeptos a Carlos Evangelista casi, casi tiran un exhorto que propuso el PRI en la primera sesión ordinaria donde se aprobaron la conformación de las comisiones. Este exhorto era inofensivo, solamente se pedía a la Secretaría de Bienestar Federal que entregara el listado de municipios y personas beneficiadas de acuerdo al censo levantado como parte del apoyo a personas afectadas por el paso del huracán Gris. Esto sucedió porque Iván Herrera subió a tribuna a confundir el discurso, a decir que si se aprobaba este punto de acuerdo iban en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de la República. Solo estaban buscando un padrón para evitar que los recursos que se destinan por parte del gobierno se dupliquen con los que entrega el gobierno federal, es decir, era un acuerdo inofensivo. Pero ese enredo que planteó Iván Herrera bastó para que Morena pusiera en duda su voto ya pactado a favor de la propuesta del PRI. Los legisladores del tricolor tuvieron que cabaldear en Fast Track para recordarles o explicarles claramente de qué se trataba este punto de acuerdo. No les vendría mal a todos leer las propuestas que les llegan a los diputados de sus correos un día antes de la sesión o por la mañana para que se enteren bien de qué se trata y no hagan este tipo de osos en tribunal. Pero eso sí, tengan mucho cuidado porque los López Obradoristas son buenos para la retórica y Carlos Evangelista y su grupo ya vieron que aunque son minoría, pueden ocupar el discurso para tratar de confundir y que no se aprueben ciertas iniciativas, reformas o puntos de acuerdo. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que se publica en periódicocentral.mx. Gracias.